Recibimos con un fuerte aplauso como se merecen A las selecciones que se van a enfrentar en la gran final Las selecciones de Irlanda y de Francia Finalistas de este cuarto torneo internacional de Rupi 7, Ciudad de Elche Con el número 4 por Irlanda jugará Henry McNulty Con el 8 Brian Mollen Con el 1 Adam Levy Con el 6 el capitán Billy Dardis Con el 7 Greco Sheep Con el 9 Terry Kennedy Con el 11 Jordan Conroy Por parte de la selección francesa con el dorsal 5 Stephen Párez Alerte Samuel con el 7 Pauline Riva con el 6 Veredamu Travite con el 3 Lacafia Pierre Gilles con el 8 Paul Bonnefoy con el 9 Y Jean Pascal Barac con el 10 Y a continuación escuchamos el Irland Call ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a escuchar el himno nacional de Francia. Y ahora vamos a escuchar el himno nacional de Francia. Francia contra Irlanda, la final de este cuarto torneo internacional de rugby 7, Ciudad de Elche. Bueno, una final muy interesante, después de escuchar los himnos, que la verdad son dos himnos bonitos de rugby. Y ahora vamos a ver, porque Irlanda en la fase de grupos, porque vienen los dos del mismo grupo. Irlanda se impuso a Francia por 26-19. Y bueno, vamos a ver cómo gestiona Irlanda y Francia este partido. ¿Qué opinas de tu opinión sobre el torneo y tu equipo? Sí, pensé que fue muy bien organizado y el equipo ha hecho muy bien para llegar a la final. Y dos equipos irisistas en la final, lo que es muy bueno. Así que pensé que fue genial. Gracias. 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 Gracias por ver el video Bueno, yo mi corazón siempre ha sido francés, así que en este partido voy a... Bueno, por ponerle un poquito de guinda a la final, yo iré con Irlanda y así el 50% Mi sangre es francés, así que tenemos que tirar para casa Mi sangre es española, pero me gusta la cerveza irlandesa Buen contacto de Francia, muy duros los primeros contactos El número 3 ahora que ha subido a recoger, intentar que no llegue el jugador Y ha habido una buena transmisión de Irlanda, ahora sí que transmite bien Irlanda de lado a lado Y Francia que está bien organizada Son dos contra dos, muy claro Buena defensa de Irlanda, Jean Pascal que lleva como apoyo interno Muy bien Francia porque... Y placaje... El sistema defensivo francés con la confianza de que cada jugador tiene que placar al suyo El número 8, si haces la ayuda estás muerto y tienes una extensión dos contra uno clara Ahí se ve un buen trabajo defensivo parte de Francia Damos paso a la capitana Marina Bravo, la flamante campeona ha cenado Hola Marina, enhorabuena sobre todo ¿Cómo has visto a tu equipo durante el torneo de puntuaciones y partidos? Bueno, yo creo que hemos ido de menos a más La verdad es que sobre todo contra los rivales de las series Pues Inglaterra e Irlanda hemos ido bastante serias compitiendo Y bueno, y eso, pues de menos a más El partido contra Holanda y contra Viator Pues fue un poco pausado al principio Pero estamos contentas con las sensaciones Vale, y las sensaciones durante el fin de semana Con la organización y el torneo en general Pues bien, la verdad es que estamos muy contentas aquí en Elche Nos habéis ayudado muchísimo desde la organización En el hotel y con todo el tema de las aguas y eso Y la verdad es que pues muy contentas Muchísimas gracias María Nosotros Bueno, tras la entrevista con la capitana Marina Bravo Ha habido un nuevo ensayo de Francia Después de una buena salida de su 22 Con una buena carrera número 3 Muy fuerte Que ha conseguido prácticamente ensayar bajo palos Vamos a ver la transformación por parte del número 10 francés De nuevo, muy buena transformación Limpia, 14-0 Y la verdad de nuevo, bueno Igual que ha pasado con la final femenina Irlanda llegaba a las finales Con los empanejamientos directos En la fase de grupos Habiéndolo ganado Pero de momento las gestiones de las finales Pues no está siendo la deseada por ellos Sí, parece que Francia ha sacado a su 7 de gala Parece que Que no querían dejarse nada Querían salir a tope desde el principio Irlanda un poquito más fría de momento Y bueno El pronóstico Parece que está siendo bueno para Francia Buen trabajo defensivo de Francia Una vez más Tiene muy bien trabajado el sistema Y están Ahora sí que ha creado una situación mala El número 6 Que ha ido a aplacar con el hombro interno Y le ha dejado una situación favorable Para Irlanda Que ha conseguido ganarle metros Y que les está haciendo correr a los franceses Placaje número 9 Muy buen placaje Ha conseguido frenar a los rivales Y ahora sí que tiene un ataque un poquito más complicado Con el número 11 Que es muy fuerte también Y muy rápido El jugador francés cayó sobre sus pies Y el árbitro ha considerado golpe de castigo Saca rápido Irlanda Intenta aprovechar esa ventaja Recordamos que el árbitro que está pitando Es árbitro internacional Para Duarte Árbitro portugués Y ahora mismo uno de los referentes En el arbitraje de las goles serias Sevens Muy bien robada ahora la pelota Por parte del equipo francés El número 3 Que desplaza muy bien la defensa Ahora Jean Pascal Que se va Un jugador Como hemos estado diciendo Todo el fin de semana Desequilibrante totalmente Y que ahora Es que atima un poquito en gasto Para Sí, el jugador número 10 francés La verdad es que Está jugando un gran rugby Y ahora pues bueno La maestría de De hacer como que placa El jugador irlandés Renuncia a la presión Y Aprovecha para Finalmente Marcar bajo palos Pues se le pone muy cuesta arriba El partido para irlanda La verdad es que no sabemos si Con la emoción De De Del Del Pero han salido muy fría Muy fría No No es la irlanda Que hemos visto Durante el torneo Ni mucho menos Están demasiado Errores En En las zonas de contacto Sí, irlanda es un equipo Que se ha caracterizado Por Por dominar En los contactos Con jugadores muy Muy hábiles dentro del contacto Y Que son muy grandes También También así Francia Y parece que Están dominando esos duelos Uno contra uno Que es a lo Que se había dedicado Un poquito más Irlanda En En los contactos Y Y Francia que está sacando rédito A Muy poco A muy poco El marcador 21-0 Pues es un marcador ya importante Francia E Irlanda necesita Puntuar Antes de que acabe El primer tiempo Para Tener opciones En la segunda parte Contactos durísimos Por parte de Francia Durante todo el fin de semana Esto No está No está siendo Casi que corta Francia El jugador número 3 En el contacto Saca a relucir Toda su potencial Ahora Francia Correctamente El abierto legitima Esa situación Abande De Francia Y Finaliza la primera parte Un resultado favorable A Francia De 21-0 Una final Ese resultado Es un resultado Bastante Bastante amplio No debe confiarse a Francia Pero Es evidente que El ritmo del partido Lo lleva claramente Francia Y con una tendencia clara A dominarlo Mientras que Irlanda Pues No termina de encontrar su juego Del fin de semana Demasiados errores Demasiadas precipitaciones Y bueno Vamos a ver si es capaz El entrenador En este intermedio De ajustar ciertas cosas Y Y hacernos ver La Irlanda Que hemos visto Durante el fin de semana Sí Sobre todo Francia Que no caigan Esos errores Que ha estado cometiendo De tener picos de intensidad Ahora Ha jugado muy bien Estos primeros 7 minutos En los que no ha bajado Ha tenido Pocos balones Pero ha sacado muchísimo rédito De ellos 21-0 Un resultado muy favorable Para Francia ¡Gracias! 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 sido un adelantado. La verdad, he intentado ahí hacer un detallet y no le ha salido como había esperado y la verdad que bastante show lo que están ofreciendo los jugadores franceses. Bueno, y el tiempo avanza. Y el problema es que, sobre todo, Irlanda no consigue hilar su juego. Parte de ellos, por culpa del buen trabajo defensivo que está haciendo Francia, tanto en la amenización colectiva como en la individual, donde los jugadores están bloqueando muy la pelota, están impidiendo que puedan liberar con facilidad los contactos descargando la pelota sobre el apoyo los irlandeses. Y bueno, el tiempo continúa y el resultado sigue siendo el mismo. 21-0 para Francia. Sí, la verdad que la única vez que se habían conseguido filtrar los irlandeses, Francia ha respondido con un controlraque muy poderoso con el número 3 y han conseguido robar ese balón que estaba en una mala organización defensiva. Ahora sí que ha roto muy bien el irlandés. Y tiene todo favorable para llegar a línea de marca. Con el once que le estaba sacando distante parecía que le iba a adelantar a su propio jugador. Y 21-5 a favor de Francia. Buena ruptura. Ahora sí ha habido un oro defensivo que ha sabido aprovechar a Irlanda. Explosiva, que es lo que ha hecho durante todo el fin de semana. Muy explosiva en las acciones de contraataque, en las acciones de salida. Y hasta ahora no había podido demostrarlo en la final. Vamos a ver si tiene tiempo aún Irlanda de remontar y de meterse en el partido. Sí, el número 6 que tiene uno de los mejores contrapies del torneo, así como el número 10 de Francia. Y ahora ha conseguido que su jugador más pesado, que es el 3 de Francia, que le cuesta un poquito más en la defensa, aunque en el ataque disfruta mucho. Falló la transformación Irlanda y eso sí, a estas alturas es un hándico importante porque Francia, recordemos que transformó los tres ensayos, y ahora mismo pues ya está más de dos ensayos Irlanda. Correcto, y ahora sí, los saques de centro, importante para mantener las inspiraciones de Irlanda, aunque Francia no se lo pondrá fácil. Bien Francia en el aire, va a ganar bien la pelota. Viene ahora la presión defensiva de Irlanda, ralentiza mucho el balón, ahora el número 3 que genera avance, uno contra uno. Muy bien el nímulo 5 de Francia, que se zafa un plagaje y parece que... El número 11 irlandés, que no va a llegar por poquito, va a llegar, va a llegar, ha llegado el número 11. Impresionante la velocidad de este chico que estaba... El jugador más alejado de la zona de juego. Bueno, así acaba la ensaya del equipo francés, estaba en una situación malísima, muy desorganizada de Irlanda y ha llegado el número 11 con una velocidad asombrosa. Es admirable, la verdad son ese tipo de jugadas que no merecen que acaben el ensayo una vez que has llegado, porque el trabajo que ha hecho el 11 para llegar ha sido increíble. Bueno, con esto Francia prácticamente finiquita la final. Sí, un 26-5 con una patada fácil y... Ya metería Irlanda más de cuatro ensayos. Correcto, y además esta patada que Jan Pascal seguro que meterá con facilidad, 28-5. ¿Resultado abultado? Sí, abultado para lo que realmente Irlanda, el buen torneo que ha hecho. Pero bueno, a veces las finales, igual que la femenina, sí que ha sido un resultado ajustado y un partido muy disputado. Aquí, bueno, ha habido un clave dominador que ha sido Francia. Ahora parece que van introduciendo cambios en los equipos para intentar dar un poquito de aire. El número uno que busca bien la pelota en el aire, consigue Irlanda mantener el balón. El número cuatro muy activo en el día de hoy. El día de ayer tuvo un par de suspensiones temporales y hoy ha conseguido solucionar esos problemas de indisciplina. La acción ahí que parece que se está calentando el partido después de ese manotazo del irlandés a Jan Pascal y parece que están poniendo un tono un poco más agresivo hasta el final. ¡Vale! 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 El jugador que placa no sale de la zona del placaje y es penalizado con golpe de castigo. Irlanda intenta hacer un último arreón, sabedor de todas formas que la empresa no es nada fácil por el tiempo sobre todo que queda de partido. Sí, intentando... Buen ensayo ahora de Irlanda que con un buen amago del número 10. Del número 10 ha conseguido meter ese ensayo. Complicada la transformación que se pone 28-10 el partido y muy difícil. No transforma, 28-10, balón para Irlanda que sacará de centro. Prácticamente el tiempo ya ha consumido. Y bueno, tendremos a Francia como campeona de la categoría masculina, Irlanda subcampeona en ambas categorías, la masculina y la femenina. Buen trabajo de Irlanda. Dan Pascal que hará hacer una jugada individual después de... Es posible que hiciera Francia el partido con un ensayo. Buen placaje irlandés. Golpe de castigo a favor de Irlanda. Irlanda la jugará. Jugará, querrá jugar ese balón, intentar meter el ensayo y quedarse a menos de nueve puntos, por lo menos por acabar el partido con un buen sabor de boca. Un torneo de bastante alto nivel en la categoría masculina que ha dado pocos partidos con resultados muy abultados. Incluso Irlanda que a la postre ha sido la segunda, perdió contra Vialtor Barbarians. España que ganó todos los partidos en el día anterior y ahora el número 11 que hace una de sus buenas jugadas durante todo el torneo, que es un jugador muy, muy rápido. Y ahora sí que tiene una superioridad del 2 contra 1. Y va a acabar en ensayo de Irlanda para cerrar el torneo con buena sensación de boca. Buen ensayo. Muy bien, Piolín. Y ensayo de Irlanda. Bueno, siempre es grato, aunque hayas perdido el partido, acabar ensayando, sobre todo porque da un poco, demuestra un poquito, pues la profesionalidad de estos jugadores y la competencia alta en la que viven constantemente, en la que cualquier balón que tengas a disposición en un partido tienes que jugarlo como si fuera el último. Y así lo ha hecho Irlanda y ha conseguido ensayar. Enhorabuena a Francia por el campeonato y enhorabuena a Irlanda porque creo que ha hecho un gran torneo. La final no estuvo a la altura de lo esperado, pero a veces no todo sale como uno quiere. Pues ya tenemos vencedores de este cuarto torneo internacional. Y aquí nos despedimos de esta retransmisión. Esperamos que hayan disfrutado de los comentarios después de dos largos días y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer y espero que se haya disfrutado desde casa, todos los que han visto la transmisión por el streaming y a seguir con el rugby. ¡Muchos rugby! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!